Tras un ligero incremento de casos de coronavirus en niños en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, director de este centro de salud, exhorta a la población a no alarmarse y continuar con las medidas necesarias para evitar la propagación del virus. Los que se agravan y mueren en más del 98% son los que no se han vacunado. Es un llamado a la población porque ahora los niños que son inocentes llevan el virus en su nariz y en un abrazo, un beso, un cariño que le dan a un familiar le pueden transmitir el virus. El hospital cuenta con 11 pacientes ingresados con COVID-19. Eso representa el 31% de capacidad de ingresos del centro de salud. Sin embargo, explicó que la unidad donde son ingresados los niños afectados por COVID-19 es pequeña e insuficiente, ya que no fue diseñada para atender la magnitud de los casos que se generan en una epidemia, ya que cuentan con una capacidad para 11 pacientes. Cuando se inicie la vacunación en la edad pediátrica, con la cual estamos completamente de acuerdo, porque con esta vacunación también vamos a evitar la gravedad y los muertes en los niños. Con un solo caso de niños que usted evite que se mueren con una vacunación, está siendo algo grandioso. El director del centro de salud agregó que esta situación del hospital es manejable.